Va marchando muy bien, la verdad que estamos absolutamente sorprendidos por la buena recepción que tuvo la lista de estos concejales en la ciudad. Estamos teniendo muy buenos comentarios, pero por sobre todas las cosas, ver como Compromiso Peronista hizo una presentación prolija el día de ayer con muchísimas localidades y donde creo que vamos a hacer gobierno en muchas localidades de la provincia pampeana, descontando obviamente que el próximo gobernador va a ser Faya Ambruna y vamos a tener mayoría en la legislatura. Algunos dicen que la candidatura de Jorge a la Intendencia es solo una candidatura de testigo y que en realidad la Intendencia va a pasar por su persona que tiene la figura de Vice Intendente. Mirá, el que opina eso es porque no conoce a Oscar Mario Jorge. Yo te puedo garantizar que en este momento Jorge está pensando más en la reelección que en los 4 años de gestión. Tiene tantas ideas y tantos proyectos y realmente nos juntamos todos los días pensando en qué va a ser en esta ciudad que creo que no le van a alcanzar los 4 años. Así que quitarles esa preocupación que creo que va por la reelección antes de retirarse. ¿Cuáles serían las propuestas en esta Intendencia que están proponiendo ustedes? Mirá, nosotros lo que estamos sacando en este momento es haciendo un diagnóstico de la situación de la ciudad. Es muy difícil con la información que te brinda hoy el municipio poder hacer un diagnóstico certero. De hecho, si nosotros vemos las declaraciones de ayer del secretario de Lorreaga sobre la situación financiera del municipio, creo que si le consultan a los concejales ninguno le va a decir exactamente lo mismo. Creo que dejó muchísimas dudas, más dudas que certezas y realmente es algo que a nosotros nos preocupa. No saber cuál es el estado real financiero y cuáles son las proyecciones que se están haciendo en este momento de la municipalidad, cuál es la prioridad de gastos que está haciendo en este momento el municipio de Santa Rosa. Leía por ahí un concejal diciendo que había 3 millones de pesos en publicidad. Si esas son las prioridades, me parece, yo entiendo muchachos que es bueno para todos los medios de prensa, pero creo que hay que pensar un poquito las prioridades que tiene una ciudad cuando tenés derrames cloacales, donde tenés familias sin agua, donde tenés calles intransitables, donde tenés tantas cosas para resolver, creo que hay que tener un orden de prioridades. De todas maneras, hoy estuve en un medio y algún vecino decía un comunicado y dice, ¿por qué no se le ayuda al municipio? Lo que yo digo, las ayudas son muchas, lo que hay que saber es administrar. Yo tengo un ejemplo claro, desde que soy ministro, en el año 2013 se le dio 20 millones de pesos. En una de mis secretarías solamente, en el 2014, 29 millones y en lo que vamos del año hasta abril, 14 millones. Una sola subsecretaría de un ministerio. Imaginen si no hay ayuda, solamente hay que saber administrarla.